Hola, bendiciones para todos. Soy la pastora Yolanda Hurtado de Jiménez, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México. Hace tiempo que estoy sirviendo, pertenezco al grupo de Liberación del Ministerio de Liberación Cristo Libera, fundado por el pastor Roger Muñoz Caballero, cumpliendo con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado de ir y predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Bendiciones para todos. Los bendigo. Amén.